Padre, te pedimos que no nos dejes Guárdanos a cada día, ayúdanos hasta el final Padre, no me dejes, por favor Padre, no me dejes Yo te seguiré cantando a mi Señor Grandes son tus maravillas Porque tú eres quien perdona mis pecados Por todo lo que fui Por todo lo que fui Por todo lo que fui Porque tú eres quien perdona mis pecados Por todo lo que fui Por todo lo que fui Por todo lo que fui Padre, no me dejes Padre, no me dejes por favor Padre, no me dejes Yo te seguiré cantando a mi Señor Grandes son tus maravillas Porque tú eres quien perdona mis pecados Por todo lo que fui 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 Por todo lo que fui